Con el objetivo de afianzarse como una compañía gestora de tendencias y riesgos, Seguro Susura lanzó una iniciativa que potencializa el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. A través de Empresas Susura se garantizará la competitividad y sostenibilidad de ese sector. Nosotros queremos acompañar las pymes para que puedan ser relevantes en el mercado, que puedan alcanzar y sostener su relevancia en el mercado y lo vamos a acompañar aquí con cinco verticales en temas de talento humano, de desarrollo de mercado, de tecnología, de capital y también en su modelo de operación. A la fecha el 98% de las empresas en el país son pymes y generan el 60% del empleo nacional y representan aproximadamente el 37% del Producto Interno Bruto.